Desde San Felipe, Río Grande, Zacatecas Piense el Neno Tú llenaste el vacío que nadie y yo Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Preguntan por ti Y me del admitir que ya no estás aquí Tú te fuiste a mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta Con la calidad de otra Estaba, estaba pensando en textearte Estaba buscando la forma, la forma de arreglar tu mal humor Borracho me dijiste no Por más que me aferro a amarte Las cosas no son como antes Dijiste güey esto ya se acabó Es lo mejor para los dos Y después le puedo Haré otro intento Este sentimiento no puede acabar Porque mi amor Duele mi amor Y salí a buscarte Con la intención de recuperarte Vaya decepción Con razón de todo te quejabas Con razón de todo me culpabas Perra decepción Y estabas con otro jabrón Piensa en menos Y sabes que no quiero que de mí tú te vayas Cada canción que escucho me trae tantos recuerdos De todo lo que vivimos Yo no quiero que te vayas Lo que quiero es que comprendas Que me haces falta Y terminar No es la solución Tan solo de pensar que ya no volveré a verte Esa sonrisa tuya está tatuada en mi mente Las cosas no están tan mal Mejor ponte a recordar Tantas cosas que vivimos Ya que se nos compartimos Las peleas resolvimos Desde que nos conocimos ¿Qué cambió? ¿Qué nos pasó? Si te vas Llévate por favor Los recuerdos y besos que un día nos dimos También las promesas que un día nos hicimos Si te quedas te prometo En cuidarte todo el tiempo Tu silencio no me gusta Quiero hacerte una pregunta ¿Me amas? ¿Me amas o no? ¿O no? Tú me haces sentirme las estrellas también Tú me haces sentirme las estrellas también Tú que estás en cada una de ellas Y eres tú lo que las hace verse bellas Pero estando a mi lado No me fijo en ella Es que me gustas aunque no seas muy romántica Eres perfecta y no estoy hablando de estética Cuando estás conmigo todo se ve fantástico Y solo logras que salga mi yo pervertido Por un beso de mi flaca me siento en la cima Es astuta, no cualquiera puedes seducirla Y su estilo queda con el modo que me cargó Es tan fuerte lo que siento por nada la cambió Por nada la cambió Bien como ella con cualquier estilo se mira tan bella Fina y sencilla tiene una mirada que puede matar Me encantaría poder admirarla toditos los días Y si me acepta el privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte que yo puedo amarte diario enamorarte A mí ser la envidia de muchos lugares canciones cantarte Dice que esto no tendría fin Cuéntame Cuéntame Dime cuándo fue que te empecé a perder No me advertiste No me advertiste que algo nos faltaba aquí Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué entregarte todo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Espero hoy que seas feliz como siempre te imaginé Yo por mi parte en el pasado viviré Pensando que un día a mi vas a volver La niña que tanto soñé La que con detalles quiero enamorarle Te traigo en mi mente quiero convencerte No imaginas cuánto desearía tenerte Dame la oportunidad de demostrar que no soy Como los que te hacían daño Si te han lastimado te aseguro que yo no lo haré Solo eres tú Solo eres tú La que me llena en todos los sentidos Solo eres tú La que acelera siempre mis latidos Eres la elección correcta La mujer perfecta La mujer perfecta Quiero estar contigo Doy gracias por conocerte Y quiero tenerte siempre en mi camino Eres y serás por siempre La niña que tanto soñé Dime la oportunidad de demostrar que no soy Como los que te hacían daño Como los que te hacían daño Si te han lastimado te aseguro que yo no lo haré Solo eres tú La que me llena en todos los sentidos Solo eres tú La que acelera siempre mis latidos Eres la elección correcta La mujer perfecta Quiero estar contigo Doy gracias por conocerte Y quiero tenerte siempre en mi camino Ver si serás por siempre La niña que tanto soñé Música 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 Música